¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Aquí! ¡El nuevo jueguito! ¿Qué? ¿Tengo cuánto? Si no lo vieron, retrocedanlo en 4 o 5 o 9. ¿Hay? Retrocedanlo y veanlo. Voy a jugar a color, que es como color switch, pero no lo encontré por ahí, bla bla. Y descargando algún juego, ¡que me lo encontré! ¡No me maté! ¿Hay color switch? ¡No sabía! ¡Mírale wey! ¿Qué era color switch? ¡Mírale wey! ¡Mírale wey! ¿Será color switch? ¡Yo empecé a tener un color clava! ¿Color en la polo? ¡Oh my god! ¡Color! ¿Eña, oceano? ¡Sí! ¡Bien! Es porque ustedes no oyen Eso no Es muy fácil No muy difícil Porque Es muy difícil Pero es muy difícil Ya, chau Va a ser cortito Mi favor Ese juego Yo no sé lo que Con los mismos Bacán y toda la onda Pero es más cómica que tu mamá Es como Es como tu hermana Es como tu hermana Que tu hermana Que tu hermana Pronto en mi canal Voy a subir este slime No 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 ¡Singura recompensa! ¡Maldito perajo! ¡Ay, yo quería! ¡Yo quería tu color! ¡Qué color es rojo! ¡Yo quería tu color! Va a ser uno de esos. Cinco minutos. Ya son cinco. Un like favorito. Suscribirse. Compartir con los amigos y amigos. Y... Adiós. Chao, chao, chao.